Me gusta vivir la vida, lo más mejor que se puede Soy un gallo en los sabores, me vale que el mundo ruede Yo así nací y así soy, del gusto pa' las mujeres No es que me sienta un don Juan, así estoy acostumbrado Mujer llegó hasta la madre, soy un gallo enamorado Los chismes y el que dirán, ya me tienen sin cuidado Yo sé por qué soy así, me gusta probar las mieles En el andar de la vida, tengo siete o diez mujeres Al fin va a llegarse el día, que ya ni con Viagra puede Me salió muy bueno el rifle, tiene buena puntería No me gusta hablar de más, es pura sabiduría Nunca me ha quedado mal, les respondo noche y día Entre más poneo el gallo, no se raje en la pelea Todas quedan satisfechas, aunque usted no me lo crea A veces repito el tiro, viniendo a bote y volea Mujer llegó hasta la madre, así pasaré mi vida Voy a darle gusto al gusto, disculpen que se los diga Y si a muchos no les gusta, pregúntenle a mis queridas ¡Gracias! 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 Tan solo por esa mujer Yo traigo una pena en el alma Clavada en el pecho Dentro de mi corazón Tan solo una carta encontré Donde me confiesa Que estaba cansada Cansada de mi Que nunca la amé Que nunca le di La vida que ella deseaba Ni la vida es mía La traigo prestada Como te atreviste a creer Que mi vida Te la regalaba Ni la vida es mía La traigo prestada La traigo prestada El día que la entregue Me iré como vine Sin nada de nada Música 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 ¿Donde me confiesa Donde me confiesa Que estaba cansada Cansada de mi Música Música Que nunca la amé Que nunca le di La vida que ella deseaba Ni la vida es mía, la traigo prestada ¿Cómo te atreviste a creer que mi vida te la regalaba? Ni la vida es mía, la traigo prestada Que el día que le entregue me iré como vine, sin nada de nada ¿Cómo te atreviste a creer que mi vida te la regalaba? Ando escaso de dinero Yo no puedo comprar tus amores Y aunque fuera un hombre rico, no gastaba en comprar a las flores Tú te vendes, yo no compro Un cariño comprado no es bueno Porque el día que no hay dinero, este amor se convierte en ajeno Yo te quise, yo te amaba, ahora solo desea aborrecer Porque fuiste mala paga, nunca más pensaré en tu querer Ahora tienes quien te pague Los caprichos que siempre has tenido Pero el día que no haya plata Vas a hacer lo que hiciste conmigo Y aunque fuera penitencia, vuelvo a dar por amor unos besos Que me quiera, que me quiera, pero no que me cobre los besos Yo te quise, yo te amaba, ahora solo desea aborrecer Porque fuiste mala paga Nunca más pensaré en tu querer Me brota el llanto del alma La nostalgia me ha llegado Me encuentro en otro país Según en el otro lado Quiero regresarme ya Y no tengo ni un centavo Me vine a Estados Unidos Según por cambiar de vida Pero todo ha sido falso Lo que tanto me decían Veinte años ya tengo ausente De la linda tierra mía Cuanto diciembre ha pasado Y veo regresar mi gente Todo el que tiene papeles En su tierra está presente Y yo que no tengo nada Me sigo quedando ausente Y esto va para todos mis paisanos Que al igual que yo No gané paper Mi familia sigue triste Esperando mi regreso Mis hijos también mi esposa Sufriendo al estar tan lejos Me llegan las bendiciones Y a diario me dan mis viejos Si vieran que ganas tengo De estar con todos reunido Con mis hijos y mi esposa También mis padres queridos Que me ganó Que me ganó con quejarme De todo el tiempo perdido Así se fue yendo el tiempo El cual no tiene regreso Nunca me sonrió la suerte Aquí sigo sin ni un peso No vi crecer a mis hijos No más por andar tan lejos Pero hoy estoy decidido Y ni modo que me rajé En un pequeño cartón Tengo listo mi equipaje Para mi tierra me voy Ya tengo para el pasaje Bienvenido Esa gente de Borega De Borechucho Pásenle Aquí está lo bueno Ritmo bonito Nos están pidiendo Esa que dice Tanto pasar y pasar Píngale Esos paleteros De Zamora y Cotija Ahora Juan Padalvo Vamos a bailar Raza Bailadora Tanto pasar y pasar Todos los días por tu casa Hasta que me diga tu mamá ¿Quién es ese hombre? Que tanto polvo levanta Espero no te moleste Porque estoy perseverante Es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Desde que te conocí Ay chiquitita Asómate a tu ventana Oye los ruegos Del hombre que tanto te ama Me gustaría Que me des otra esperanza Para no andar Pase y pase Por tu casa Zapota, Jalisco Dondeando Familia Morales Al cigarrito que se presente Al equipo de sonido Espero no te moleste Porque estoy perseverante Es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Desde que te conocí Ay chiquitita Ay chiquitita Asómate a tu ventana Oye los ruegos Del hombre que tanto te ama Me gustaría Que me des otra esperanza Para no andar Para no andar Pase y pase Por tu casa Tanto pasar Y pasar Apenas estamos en el primer turno Toda la gente que está fuera Pásele para adentro Recocele para adentro Dices que ya no me quieres Que tienes otros amores Que tienes otros amores Cuando te sientas perdida Chinita Nomás no llores Si ya no me quieres ver Para que lo andas contando No te vayas a quedar Como campana sonando En medio de un hormiguero En medio de un hormiguero Te voy a dejar sentada A ver que carita pones Cuando esté bien picoteada Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Y que eres de hormiga Tendrás que sentir Así suena La que buena Radio Novo Que desgracia es mi suerte Y que poca es mi fortuna Cada vez que vengo a verte Hay un pacto en la laguna Debajo de un huizachito Hizo unido un conejo Quisiste jugar Quisiste jugar conmigo Y te puse a la pared En medio de un hormiguero Te voy a dejar sentada A ver que carita pones Cuando esté bien picoteada Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Y que eres de hormiga Tendrás que sentir Que le acompaña Nos vamos dice Papurri A Acapulco Para el mejor carambolero Suena Ay carita playera Que camina en la arena Ojo de la arena Y de la playa Ojo de vuestra patita Caminando riguero Caminando riguero Cuando toque el parado Me parece el teno Raza de guacharabajes Monitora la voz del chaparrito Tampito malo Jeje Jeje Ay amita mía Me pegó a la dos ¡Vieja! ¡Vieja! ¡Dáite el broncolín! Y por favor, arrímale cuatro chacuas y un olote cocido. Un poco de poquito va por uno. Y el olote, acomódoselo. Correro es la mera capitán, todo le llaman crucito, muy bueno pa' enamorar. Correro es la mera capitán, todo le llaman crucito, muy bueno pa' enamorar. El mártano de los niños, también andan los niños, a veces los humanos se van pa' todas partes. El mártano de los niños, también andan los niños, a veces los juguetes se van pa' todas partes. El anda de Quipaya, el anda de Ampaca, en busca de una aventura para poderla gozar. El anda de Quipaya, el anda de Ampaca, en busca de una aventura para poderla gozar. Soromo. Vieja Ponle una ventosa al viejo Por favor Arreglame dos huevos Espirituales Hola Rubén Sierra No te veo viejón Mueva ese bonito Paulito Duarte Ahí hay que estar Y aunque ella se vive un poco Parece que va a volar Todo le gritan que sea Y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera Con ella no soy feliz Yo si la quiero Te esperé Sin ella Bueno Yo no lo sé Sin ella Bueno Pero aunque esté fea Yo si la quiero Y esto va Para el inseminador Compa Margarito Que viva El inseminador Ay loquita Loquita se va cayendo Ay loquita Loquita se va a caer Ay loquita Loquita se va cayendo Ay loquita Loquita se va a caer En el fondo de la negra Hay una hoquita Hay una hoquita bonita Hay una hoquita bonita El viento Para Leobardo Y ya se va la hoquita Se fue Ya se cayó la hoquita vieja Que tanto me buscan guachos Si yo no se va a caer Si yo no les debo nada Yo protejo mis terrenos Y a toda mi paisa nada Para el bienestar de todos Tengo gente preparada Mejor déjenme tranquilo Mejor déjenme tranquilo Y escuchen bien mi consejo Yo soy una gente humilde Pero de nadie me dejo Van a llegar a cansarme No arriesga No arriesguen más el pellejo Estoy listo para todo Mi gente recio se avienta Atránquense uniformados Si la riata se revienta Traigo granadas y cuernos También calibre 50 Ahora gallo no no Salúdenme al compa J Que yo sepa no le debo Porque tanto me persiguen Mi respeto para ustedes Pero ya no me fastidien El día que nos enfrentemos A ver cuánto sobrevive Bien saben que no es tan fácil Enfrentarse con mi gente No me agarrarán dormido Eso tenganlo presente Tengo costales de parque Y puro rifle potente Me fascina divertirme A mi modo y mi manera Convivo con mis amigos Pero amigos día de veras Y el que se pasa de listo La calaca se lo lleva Un saludo para todos De acá se los comunico No le gustan las caladas Mejor ya cierren el pico Él sabe que lo queremos Y al gallo se lo dedico Ya se hizo de mulas Pedro Ya no soy el mismo de antes Ahora tengo lo que quiero Y seguiré pa' adelante Ya no soy el mismo Pedro Que andaba de muerto de hambre Gracias a mi buen trabajo Es el que me da pa' todo Mujeres carros del año Disfruto y vivo a mi modo Y en mi cuello una sortija Con un centenario de oro La trocona que me porto Es un escalei del año Casi me siento en avión Cuando la voy manejando Por todita la Florida Me la paso trabajando Mientras la suerte no falle Voy a tener lo mejor En el negocio que tengo Yo soy mi propio patrón Y en esta vida Y en esta vida mi amigo No hay Pedro que sea cabrón Los sheriffes y los narcos Me han tendido varias trampas Me persiguen en mi troca Y esos perros no me alcanzan Quisieron lazar al toro Pero les brinco las trancas Traiga cerveza mesero Tengo ganas de tomar Y arrímense mis amigos Que yo les voy a invitar Si no me alcanza con esto De verdes traigo un costal Y en laしょ Si no me alcanza sus Te probaré Por ser de tierra caliente El peligro me fascina Me gusta grueso el ambiente La mota y la cocaína Cerveza y el vino fuerte De mis males medicinas Radico allá en Carolina Pero yo soy de guerrero Soy gallo de sangre fina Nací en el embarcadero Sin avión ni limosina Pero no soy por diosero Mi chamba me da pa' todo Y no es que sea presumido Visto bien y luzco el oro Enquilataje muy fino Del 2009 una lobo La que porta a Severino Y un saludo a la familia Espinal Allá en el restaurante El pescador compita Yo sé que vine a este mundo Nomás una pasadita Si voy a hacerme los gustos Pues de una vez que sea ahorita Fiestas, mujeres y lujos Mientras Dios me lo permita También se me guisa parte Limpio y encaso en la nueva Los que han querido bajarme Ya se los trago la tierra No hay quien el ritmo me aguante Yo les apago la vela Traigo una escuadra Traigo una escuadra fajada Pa' aconsejarlos un poco Lista y recién bautizada Le llaman la manza a locos Cuando se enoja despacha Priagón, maleantes y cocos Guerrero, tú eres testigo Michoacán y sus ciudades Donde la lobo ha corrido Quemando llanta en sus calles Con el estéreo prendido Severino Santibáñez ¡Suscríbete al canal! Voy a pasar y pasar Todos los días por tu casa Hasta que me diga tu mamá ¿Quién es de siempre? Que tanto polvo levanta Espero no te molestes Porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Desde que te conocí Desde que te conocí Me gustaría Me gustaría Que me des Una esperanza Para no andar Pase y pase Por tu casa Y esto es para ti Quijilla Espero no te molestes Porque soy perseverante Porque soy perseverante Porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Desde que te conocí Desde que te conocí Desde que te conocí Me gustaría Me gustaría Que me des Una esperanza Para no andar Pase y pase Por tu casa Arriba de corrido De la racita Que está pidiendo los temas Ya lo reconoce muchachos Del estado De por acá De Duques Dice De los corridos originales De la inspiración Del maestro José Arana Él es el único El original El jefe del corrido pesado Para cantar los corridos Señores estoy presente Me gusta contar historias Dedicado a los valientes Son hombres de trayectoria Acá por tierra caliente Ahora compro Jerónimo Cruz Tómele viejo Siempre con el rifle en mano Todo el tiempo empecherado Cuidando su territorio De México lindo estado El comandante Chumnorre Con el fresa y el pescado El escuadrón de la muerte Se ve por la madrugada En puras troncas del año Con bastante gente armada Fuerte roja en los motores Son puras troncas blindadas Ahora compa Colima Salúdame a los viejones Salúdame a los viejones Salúdame a los viejones Muy difíciles Muy difícil de aprenderlos Muy difícil de aprenderlos Si llegaran a juntarse No más van a volar pelo Del gusto pa' divertirse Que al cama vida no hay otra Escuchando los corridos Y tomándose una copa Se hicieron buenos amigos Con el sarco Con el sarco el H y J Con el sarco el H y J Hay que vigilar la zona Hoy que todo está arreglado El meco el que ve al pendiente La alianza se ha respetado El sarco el H y el J Con el fresa y el pescado Pues la unión hace la fuerza Para aquellos que no creen Así ha quedado la alianza Hay que respetar sus leyes Se mira todo tranquilo Hoy solo es tierra de reyes A huevo Solamente corridos Ya toca libre con Pacoli Por ahí De los temas originalitos De la inspiración Mi gente decirles Decirles a toda la receta Este corrido Es originario Autor de José Arana Así que Por ahí lo tienen bastante Bien identificado Por ahí un tema Que también grabara El señor Cejas Y su banda Fuego Aquí lo traemos Originalito con José Arana Hay los duques También los muchachos De banda duques Como no Que bueno que Ellos también son originales Como nosotros Para quien Después de tanto buscarla Aunque no lo crea usted Muy hermosa y bien vestida En la calle la miré La seguí discretamente Nada más para saber Si era la mujer aquella De la que me enamoré Era una casita humilde El hogar de esa mujer Hasta mi mente El recuerdo Me llegó de aquel hotel Donde le quité las medias Y su cuerpo acaricié Donde él me dejó dormido Desmayado de placer Me acercé y toqué la puerta Con respeto y emoción Era un niño de diez años El que abrió y me saludó Al mirarme la señora Su cuerpo se estremeció Y yo quise saludarla Pero el aire me faltó El niño quedó asustado No alcanzaba a comprender Me acerqué y le dije Hola tembloroso La abracé Ella dijo Son diez años Que mi cuerpo te guardé El niño es el resultado De esa noche de placer La entrega es un medio negra Así también mi corazón Y brindamos con champaña Y con tequila del mejor Le contamos a mi niño Todo lo que sucedió Después de reconciliarnos Y la boca me besó Que mi cuerpo te Derek No podía comer Y yo que me ganó Ya me aventé un chicherrazo Todo lo que gasto es mío, a nadie le pido ayuda Me la paso cocodrilo y de eso no quede duda Yo le tengo miedo al diablo y menos a la huesuda Yo no me acuito de nada, el mundo me vale poco Muchos critican mi vida y hasta me juzgan de loco Que no importa lo que digan, yo quiero morirme coco ¡Cora Javi Sosa! ¡Cóche ese viejo! Traigo alterado el cerebro, ya se me salen los ojos El paso estaba re bueno, hasta se pusieron rojos Mi corazón late fuerte, me sé cumplir mis antojos Hay ratos siento que vuelo, me sube la adrenalina Mi mente se me acelera y el coco se me patina Siento la nariz reseca, me falta más cocaína Me gusta pegarle al pase, porque se siente bonito Me fascina la loquera, más no me gusta el conflicto ¿A qué voy a hacerle al cuento? Yo soy 100% adicto Ya me estoy desesperando, me falta más adictivo Vayan sacando la bolsa, tengan a coquear conmigo Hay que aprovechar el tiempo Y el rato en que estamos vivos Y el rato en que estamos vivos Y el rato en que estamos vivos Ya ando a gotas, a mi se me guisa aparte No uso chaleco ni botas Y aunque tengo pa' comprarme Le pego a la coca y mota Hijos de su pinche madre El dinero me lo gasto, el trabajo es que me llegue Yo no ando haciéndole al pato, yo vivo como se puede Tengo más vidas que un gato, y con las mujeres pegue Yo no traigo carro nuevo, pero nunca se ha quedado Ya no trae ni tablero, de adelante está chocado Eso si soy mujeriego, alegre y enamorado Y como dijo el gato, está pelado con Pacheo y Batra La envidia esa nunca falta, eso si yo se los juro Pero tengo la bar alta, por dinero no me apuro Por ahí si la nieve es alta, un tiro pero seguro Por ahí muchos piensan que ando haciendo malditorias Esa gente que anda hablando, que no cuenten tonterías Me gusta vivir gozando, para que hago brujería Yo vivo como me gusta, a los locos poco caso Las habladas no me asustan, los bocones van de paso Si las mujeres me buscan, es porque yo las complazco No me asustan, los bocones van de paso Desde luego que sí Para la mañana Ya me di el gusto que quise, hoy tengo mucho dinero Ya tengo lista la caja, la bóveda y el sandero Todos los gastos pagados para el día de mi entierro En fin, que éramos solo, se nos va a llegar el día Me puse a pensarlo yo, y le conté a mi familia Pa' que andamos con carreras, mejor todo compra en vida Muchos dicen que está bien, otros dicen que estoy mal ¿Por qué se espantan amigos? Eso es lo más natural Yo ya estoy a prevenido, para el día de mi final Ahora compa Federico Figueroa, saluden al compa Chucho Tengo el mariachi pagado, también un grupo norteño Más de cien cajas de vino, y un adictivo pa'l sueño Yo no quiero que estén tristes, el día de mi sepelio En una troca blindada, me llevan al cementerio Me cantan buenos corridos, de puro pato coquero Un entierro diferente, así es como yo lo quiero De pura madera fina, la caja que irá conmigo Quiero botar si te ganas, chamarra de cocodrilo Mi cinto bordado en plata, y de coca quiero un kilo Para llevarle a mi gente, que se fueron desde cuando A mis amigos queridos, ya me han de estar esperando Ya cuando estemos reunidos, en el cielo celebrando Y pa' corridos, los de mi compa José Arana Y hay que cantarle a nuestra gente, compa Piri Trae botas de cocodrilo, y una muy fina tejana Un centenario en el cuello, y un troconón mexicana Cien por ciento guerrerense, Santiago Díaz se llama Conocido por Chaguales, es una fina persona Tiene bastantes amigos, y pura raza perrona Su arroyo grande querido, tarétaro y las anonas Gasta dinero a montones, porque lo sabe ganar Le gusta andar bien vestido, puro mochino y versacho No le pide adiós mujeres, no más que lo ponga a ondear Y ya le va el corrido, compa Chaguales A Pomo no, compa Piri Casi nada, compa José Arana Le gusta cantar canciones, porque le sobra talento Chaguales Chaguales vive la vida, y se la pasa contento Con su hermano el pato, hombres de mucho respeto Carolina nací en Atlanta, y por toditito Texas Se la pasa trabajando, le gusta la vida recién Y el gobierno americano, quisieran verlo en sus recas Chaguales Chaguales es muy astuto, siempre anda muy preparado Se les convierte en fantasma, aquí y en el otro lado Seguido les lleva hielo, y no es para los raspados Adiós raza mexicana, y a todito el extranjero Ya se despide Chaguales, es un amigo sincero Gonzalo, a fe, jupilco, y arroyo grande guerrero Yo quiero gozar de mi amor No quiero gozar la vida, los años que Dios me deje Me dicen que a los cincuenta, se viene el teje maneje De ayer es puro batallar, y eso a mi no me parece No quiero fallar de nada, hay que aprovechar el tiempo Voy a darle gusto al gusto, y disfrutar el momento Me acuerdo cuando era joven, tiré los tiros al viento Hoy solo me queda el gusto, de todo lo que he vivido Gocé lo mejor del mundo, y no estoy arrepentido Hoy me queda lo del burro, el pedo y el rebonido Mujer estuve a montones, disfruté de la papache Ay que bonitos recuerdos, viví cuando yo era guache Ya todo se me ha acabado, hoy me orino los guaraches También fui toro puntal, en las cosas del amor No más cuando pude, pude, y ahora que quiero ya no El rifle se descompuso, y el parque se me acabó Así es la vida del hombre, después ya de los cincuenta Por más lucha que se le haga, no más el puro aire avientas Son las cosas de la vida, y ni modo quien le mienta Vayan haciendo conciencia, y vale más que lo crean Se jodió la batería, la bujía no chispea Ay que bonitos recuerdos, es lo único que me queda Yo no me espanto de nada, y por eso no me aguito Estoy llegando a la meta, con orgullo lo platico Pregúntenselo a mi vieja, yo tengo cincuenta y pico Pregúntenselo a mi vieja, yo tengo cincuenta y pico Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.